No sé por qué Tanto martirio a mi pobre corazón Sé que me podías dar alivio Y me amabas con traición Una carta que me mandaste Me juraste que era mía Pero ves que con tu violarte Vi que tú eras hipocresía Yo no confío de las mujeres Porque me fallan con traición Porque yo nunca siento placeres Siempre les trato a mi corazón Porque yo nunca siento placeres Siempre les trato a mi corazón Música Nunca me pude imaginar Todo lo que sucedió Sé que algo iba a pasar Y esto no esperaba yo Ahora ya tú puedes marcharte Con el que te venga en gana No me importa mientras hay sonar Que tu alma es envenenada Música Yo no confío de las mujeres Porque me fallan con traición Porque yo nunca siento placeres Siempre les trato a mi corazón Porque yo nunca siento placeres Siempre les trato a mi corazón Música 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 Gracias.